Arranca en la apertura 2019 y con ello se destapa la lucha por el no descenso. Y sí, por increíble que parezca, en esa batalla por no descender y tomando en cuenta solo los equipos que tienen puntos acumulados de 4 torneos a la fecha, las chivas rayadas del Guadalajara arrancan en el último lugar de la tabla de cocientes empatado con Querétaro en 71 puntos. Atlas es el otro gran equipo involucrado con 73 unidades, por lo que chivas, gallos y zorros pelearían codo a codo con bravos de Ciudad Juárez que ocupan la franquicia de Lobos Guap, así como el Veracruz, equipo que descendió pero que compró su ascenso a cambio de 120 millones de pesos y el recién ascendido Atlético San Luis. Así, pese a toda su grandeza, es la realidad del equipo más popular de México, que hoy inicia como último lugar en la tabla de cocientes, por lo que la misión inmediata de su técnico Tomás Boy es sacar a la chiva del barranco. ¡Suscríbete al canal!